... ... Qué divertido es Carlo Ancelotti Las distancias cortas lo demostró sobradamente en esta entrevista con nuestros compañeros de Onda Cero Le gusta beber y también fumar El 31 de diciembre... ...lo deja ...no sé de qué año ...tampoco sabe cuándo descansará Ronaldo ...no, no ...ni quiere ...no, ni quiere ...ni tampoco Cuando hablan de rotación, se ve que es una persona feliz. Y él también lo sería si Xavier Alonso renovara prontito. Yo lo llamo el profesor. El catedrático se llama Zidane. He preguntado muchas veces, Jesús, ¿estás seguro que tú no puedes jugar? Está, ¿cómo se dice? Está delgadísimo. Demasiado delgado. No es bueno para mí en el banquillo tener un demasiado delgado. La mejor foto sería llegar a la final de Champions. Ya he jugado muchas semifinales. Cuando el Madrid llega a la final, la gana, ¿no? Normalmente. Normalmente. Yo no siempre. Y por si acaso ya se ha pasado por la Cibeles. La primera cosa, sí. Tengo que prender las misuras de... De momento se lleva el premio Planeta. La Copa tendrá que esperar a final de temporada.